Hola, ¿qué tal? Soy Silvestre López Portillo y esto es Parasama. Parasama es un documental que se presentó en el Festival de Cine de Canes, fuera de competencia, dirigido o co-dirigido primero que nada por una mujer de 26 años llamada Wad Al-Kateab, que se hizo muy famosa porque tiene varios reportes en un canal de YouTube y participó en el canal número 4 de Reino Unido, incluso todos estos reportajes le dieron la oportunidad de ganar un Grammy precisamente como reportajes y como contenidos. Y la co-dirige con Edward Watts, que también es un veterano de los documentales y de todas estas, ahora sí, creador de todas estas imágenes de batallas en algunas otras partes del mundo. Bueno, primero que nada es un viaje, más que un viaje, es una carta íntima, es un viaje muy duro, muy fuerte, muy cruel, pero es una carta de amor, es una carta de amor que hace esta directora a su hija, a su hija llamada Sama, que por cierto el nombre de Sama quiere decir cielo, un cielo sin aviones, un cielo sin bombas, un cielo limpio, un cielo con pájaros, así lo comenta ella. Y el documental o este viaje es durante cinco años. En estos cinco años lo que estamos viendo es una mujer que empezó a estudiar mercadotecnia y tiene que terminar la carrera, más bien suspender la carrera de mercadotecnia para empezar a sumarse a la revolución en Alepo. Y entonces viene desde sus inicios como revolucionaria, como universitaria, metiéndose en todo esto, hasta que poco a poco va conociendo a más personas, incluso conoce al que va a ser su marido, llamado Hamza, con el cual se casa y tiene a la pequeña Sama. La película va desde el presente, en el 2016 para ellos, hasta cinco años hacia atrás. Entonces es un ir y venir, ir y venir. La vemos como madre, la vemos como sobreviviente, pero sobre todo la vemos como un testigo. De la misma forma en que le dedica esta película a su hija, también el enfoque creo que es muy sobre todo por el lado de los niños. Los muertos, los dañados, los lastimados son los niños. Todo lo que se recibe y todas las imágenes que capta en el hospital de su esposo, en los varios hospitales de su esposo, tienen sobre todo más peso la parte de los infantes, de los niños y sobre todo también de los familiares o de los sobrevivientes. Es una cinta muy estrujante, es una cinta muy cruda, es un documental que tiene imágenes que no se van a quitar de la cabeza, se los digo como papá, se los digo como crítico de cine. Creo que definitivamente el trabajo de edición debió de haber sido muy, muy, muy duro, definitivamente. Pero creo que es un documental que todo mundo debe de ver. Hay varios documentales sobre Alepo, incluyendo incluso todos los de los cascos blancos y sobre todo varios documentales también que se han ido haciendo durante largo tiempo y han estado ya en plataformas. Pero este yo le doy el valor agregado de esta parte de los niños. Entonces me gustaría muchísimo que lo vieran y se los recomiendo muchísimo. Gracias.